porque asaltaron un supermercado chino, pero hay sospechas sobre el carnicero, ¿cómo puede ser? A ver, se había quedado en la carnicería, entró después, ¿qué pasó? Buenos días chicos, sí, técnicamente no se puede hablar de un asalto, lo que pasó es lo que se sabe a través de una denuncia del dueño del supermercado chino, ¿qué es lo que dice este hombre? Este hombre dice que estaba durmiendo con su mujer, que se vio sorprendido por una persona que estaba encapuchada, que tenía guantes de látex, que los golpea y es la mujer quien se encuentra con el personal del 911 que llega hasta el supermercado, contando que ella tenía golpes porque este hombre los había sorprendido y que su marido había quedado forcejeando con este hombre dentro de la casa y que había escuchado un disparo. Esta es la denuncia inicial de esta situación. ¿Qué termina pasando después? Bueno, aparece este hombre muerto, este disparo termina con una persona muerta, un hombre de 40 años, que finalmente era el carnicero que alquilaba la carnicería del supermercado chino. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se termina dando toda esta situación? Es lo que todos quieren saber, porque claro, por ahora solo se sabe la versión de este matrimonio, un matrimonio que no pudo precisar demasiado los horarios, porque no recordaba bien, pero ese punto principalmente es el que le hace dudar a la mujer de Celso, este hombre, en cómo pasaron las cosas. Estamos con Samira, Samira, ya lo contamos, pero para que podamos entender un poco más, tu marido trabajaba en el supermercado chino, él alquilaba la carnicería, ¿cuánto hace que trabajaba ahí? Y hacía cinco meses recién que estaba él, no hacía mucho tiempo que estaba él. ¿Él tenía buena relación con los dueños? Él nunca se acordó de que haya tenido conflictos. Además, yo ayer me pasaron información que el chino ese siempre tuvo problemas con lo de seguridad y con los repositores. Dice que venían los patrulleros, le tiraban la moneda y solucionaban todos los problemas. ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué te dijo tu marido? ¿Celso en qué horario trabajaba? ¿A qué hora tendría que haber salido? Bueno, en realidad yo el lunes a él no lo veo todo el día, porque yo me fui, salí de mi domicilio a las seis de la mañana y él como entra a las nueve, siempre se queda durmiendo, y yo me voy a trabajar, salgo a las cinco de la tarde y llego a las siete de la tarde aquí en mi casa. Él me manda un WhatsApp como a las cinco menos cuarto diciendo, Ah, gorda, dice yo, dice voy a, no, me dice gorda, yo voy ahora a, a lo de Leo, dice después me voy a trabajar la noche y le tengo que ayudar a hacer la mudanza. Ah, bueno, está bien, le digo yo. Bueno, en ese interín tenía que venir un matrimonio amigo a visitarnos, y yo le digo, mirá, ¿sabés que viene Mabel? Le digo, me dice él, no, decirle que, bueno, si quiere venir que venga, dice, pero yo no voy a estar, y dice, tengo que ayudarle a hacer la mudanza a Leo. Bueno, después le mandó un mensaje avisándole que no iba a poder venir este matrimonio amigo, y de ahí yo no tuve más comunicación con él. ¿Pero qué sabés que él le pidió a un amigo que lo reemplazara horas antes del horario en el que habitualmente sale? Sí, él sale del, supuestamente, del local siete y media de la tarde. Él le pide a un amigo que le venga a reemplazar hasta las nueve y media de la carnicería porque él le quería ir a ayudar a hacer la mudanza a su cuñado. ¿Y se llegó a encontrar con el cuñado? ¿Vos pudiste hablar? ¿Qué te dice el cuñado? No, el cuñado no, dice que él nunca llegó a ayudarlo a hacer la mudanza. ¿Y él lo llamó? ¿No le pareció raro? No, como viste, no le llamó como diciendo, bueno, no quiere venir, no. Es más, el cuñado buscó a otra, creo que lo llamó al hermano para que él le termine de ayudar a hacer la mudanza. ¿Qué crees que pasó entre que salió a las siete y media de la tarde y el horario en el que vos te enterás que él estaba muerto? Yo me entero recién ayer a las siete de la mañana. Los vecinos de alrededor del local del Chino dicen que escucharon una discusión afuera del Chino y escucharon dos impactos entre las diez y media y once de la noche. Cuando yo voy a la fiscalía para tener información qué es lo que pasó, me dicen que mi marido falleció una menos cuarto y a mí me avisan a las siete de la mañana. ¿Qué dicen en la fiscalía? ¿Que él murió dentro del local? ¿Que él había entrado a robar? ¿Qué te contaron? Bueno, me contaron que sí, que le pegaron un tiro en el pecho, tiraron un tiro a matar, a matar lo tiraron. Un tiro en el pecho que sí, que lo mató ahí adentro del local, que supuestamente él quiso entrar a robar. Si él trabajaba ahí de lunes a lunes, ¿cómo va a entrar a robar en un local? Ahora, ¿y entre el horario en el que él se va a las siete y media de la tarde y el horario en el que se da esta situación, ¿qué crees que pasó? ¿Dónde crees que fue? La verdad que no sabría decirte hasta ahora. ¿Y por qué habrá vuelto él al local? La verdad que no sabría decirte, no sabría decirte porque ni yo misma sé realmente qué es lo que pasó, qué es lo que surgió. Pero yo lamentablemente que quiero que esto se aclarezca todo, que llegue a la justicia, quiero saber la verdad y bueno, que esto no quede como que él fue un chorro. ¿Es una deuda con ellos? No, no, es más, el chino salió en los medios diciendo que mi marido le debía 20 mil dólares en el alquiler. Esos son todas mentiras, todo chino te cobra el alquiler día a día, él no puede tener deuda de supuestamente que le debía de alquiler. Encima 20 mil dólares cuando él estaba, hacía cinco meses que estaba. Yo la verdad que esto quiero que todo se aclarezca, quiero que la Morgan me entreguen lo más pronto posible a mi marido. Porque de lunes, supuestamente lo que escucharon los vecinos era entre 10 y media y 11 de la noche. Y a mí me avisan a las 7 de la mañana y yo todavía ni siquiera puedo despedirlo a mi marido. Yo quiero que esto se haga justicia, que me ayude, que me entreguen, puedan entregar aunque sea el cuerpo pronto para que me pueda despedir de él. Yo voy a luchar hasta el final para que esto todo se aclarezca. Yo no quiero que la mafia de los chinos quede, tapen todo con moneda. Yo quiero verlo al chino preso. Quiero que se aclarezca todo. Gracias, Samira. Bueno, y esta es la otra parte de la historia, la parte de la familia de este hombre. Su mujer, Samira, dice que es imposible que su marido haya entrado a robar. Pero bueno, la policía lo que dice es esto, ¿no? Que la denuncia hecha por los dueños del supermercado tiene que ver con una persona encapuchada que entró con fines de robo al local fuera del horario en el que el local estaba abierto. Y que, bueno, se defendieron de esta manera. Un confuso episodio, evidentemente, porque aparentemente, bueno, no habría estado armado el ladrón. Y tampoco forzó ninguna entrada, una situación que necesita ser esclarecida. Gracias, Agustina.